Señoras y señores, tengo que presentar en este escenario mi hijo de Estado, ¡pure, pure, 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 pure! Un niño que ha convertido de su faceta, de su cantada, lo mejor del piano venezolano. Ganador de la voz en el mañana, segundo lugar, con la inscripción de oro, segundo lugar, que pone a consideración lo mejor de su repertorio musical en este escenario. Es un honor presentar al Capatigre, ¡Alegrio! ¡Alegrio! ¡Parecerio! Con una garganta clarita, aclara en el río, ¡Alegrio! ¡Guayana! ¡Mi paisano novedad, mi jefe! ¡Alegrio! ¡Saludos para todos! ¡Alegrio! ¡Buena noche, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ahora sí! ¡ drownos días! ¡Buenos días! ¡No! ¡Ch품 waspac! Allá la gloria postera, allá la gloria postera con las viejas pasiones Al romper de las canciones, al romper de las canciones que le dan forzada de guerra Allá ya me han pintado, allá ya me han pintado, allá me han pintado Allá ya me han pintado, ayer me han pintado, ayer me han pintado Por el viento de las sardas, al perdón invierno, a un cielo amén de borsevillo Puse el caballo cujido, puse el caballo cujido se le buré si te revienta hazle la luz caliente, que la luz caliente, que reenливa su suspiro un sal en mara una plugins from the world un ser en rolo, un giờ en Freddie con noticias canales Aguardiente, engolvare, aguardiente, engolvare, dibujare el río de vos Alba Aguardiente, 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 aguardiente Ayúdame, paciente Por vinagrito, levántate Para su puto y a bailar Recuerda tu cuerpo activo Recuerda tu cuerpo activo Como la cola en mi mano Ay, loco lindo cerca No me salvo, no me destribo Y tu corazón esquivo Verás con más sentimiento Cruza el caballo violento Cruza el caballo violento En el frente del palco tuyo Rueba en el tronco orgullo Rueba en el tronco orgullo Junto con mis sentimientos Caballando soberano El caballo de mi cabeza Que la gracia le vale Tiene mi caballo al asano Cuando una cinta le traba del cielo Torna el tronco Ay, de tus ojos ninguno Mujer bonita me devolvió la mirada Sabrá mi mejor coleada Mujer bonita me devolvió la mirada En el tronco orgullo 900 años y largo Bueno, seguimos poniendo De verdad En el tronco orgullo Para mi orgullo Para Los 900 años Ruella y el vestido En la cinta que se paró Me da el palo Y todo Este malo voy para ti No te voy a complacer Ese deseo de que vuelve Mi ciencia fue en edad Sin la silla que viajó Junto conmigo Por la manga de Venezuela Al ojo de mi caballo De mi caballo De mi caballo En cada tinta de coladera Donde voy a complacer Ese deseo de que vuelve Mi ciencia fue en edad Sin la silla que viajó Junto conmigo Por la manga de Venezuela Al ojo de mi caballo De mi caballo En cada tinta de coladera Por lo que nací De mi caballo Y el tronco orgullo Lo que uno aprende desde la boca se olvida, el del niño me enseñó a que arriesgará la vida. La tierra tumba los toros, anda a los poros apartados de la silla, porque nací ya en el aire creyendo. Lo que uno aprende desde la boca se olvida, el del niño me enseñó a que arriesgará la vida. La tierra tumba los toros, a ir a los poros apartados de la silla. Para todos los coladores. Voy a cantar tres canciones, porque mi compadre me sueño en el fin. Para mi compadre me suena. Voy a cantar tres canciones, porque mi compadre me sueño en el fin. Voy a cantar tres canciones, porque mi compadre me sueño en el fin. Voy a cantar tres canciones, porque mi compadre me sueño en el fin. Voy a cantar tres canciones, porque mi compadre me sueño en el fin. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La barro y la tierra casita Ahí está, ahí está Como acabó en la rubiera Y la mismo pasitito Me dejó la primavera viviendo Le había ofrecido Me refería a la rabia Me sentí lindo bonito Porque de mucha tristeza Llegar a viejo solito O sea que yo no pensaba Cuando estaba el bebecito A cambio me era joven Y que cantaba clarito La planta que me ganaba Me la pasaba por el pico No tenía quien me atajara Mi mujer de compromiso A cada vez con el pueblo Como cualquier escenomín Le están perdiendo Palabra el cabal Por el arco de aburrito Con tu hombre de agresivo Estos cantos de reñito Fue una de una de como gente Que dejamos sin perito Completo Primero momento Oye, déjame Tienes Tienes Y a lo mejor Como están tú Se llamó Opa 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 se aproxima siempre, otra parte de los años que se me vienen encima. Tengo tiempo que no voy, tengo siempre una cantina, ya no sé ni cuántas pálforas me quedan en la cara vírgida. Juro con esta muchacho, hay algo que lo ilumina, aparece en cualquier parte, con rostros o mojones finas, cervecitos y abranos, barranas y cervezas finas, y así no cae una loja, le mandan una cañita. Pero cuando llega viejo, le cambia la medicina, se cobra a mi soberan cuenta, con pasapol y propilina, y si el moro fue el novillo, y la pareja la dina, con cuatro rabanillas, los que el baile se debe dormir. Ahora sí, ¿dónde te voy? ¡Una! Ya le cantaron, me toca los dos. ¡Argo! ¡Argo! No voy, se sigue. Vamos a la caza, no le llevo a la caza. No, no lo toques por hoy, pero me llevo. Primo hermano, no voy, no ni una. Barbillo, hecho tu peñito. ¡Argo! No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Adiós!